No tengo presente, solo tengo un pasado A lo mejor un futuro, el presente me lo han arrebatado Dejo un espacio vacío, en la oscuridad he tallado Con el cuchillo de mi mente, el cuchillo de mi mente Para las que no tienen presente Conocer el éxtasis y el dolor de la libertad Seré corriente de nuevo, sí corriente Condición aterradora, donde todo es posibilidad Donde el presente existe y debe ser confrontado El cuchillo de mi mente Para las que no tienen presente El cuchillo de mi mente Para las que no tienen presente Debo tallarme a mí misma A partir de la nada del alambre de espinas Debo tallarme a mí mismo A partir de la nada del alambre de espinos Debo tallarme a mí misma A partir de la nada del alambre de espinas Debo tallarme a mí mismo A partir de la nada del alambre de espinos El cuchillo de mi mente Para las que no tienen presente El cuchillo de mi mente, para las que no tienen presente El cuchillo de mi mente, para las que no tienen presente